Y bueno, antes de empezar con el video quiero aclarar algo, el video que subí el día de ayer de Luisito Comunica y el tema de la chule, pues resulta ser que mostré una historia de Instagram en donde la propia chule mostraba un texto que aparentemente no era de ella, sino que era de una tal Cloquis y esa era la historia de Instagram a la que se refería de la propia Cloquis que iba a hablar de su relación, no de la chule. Pero es que a ver, a mí me mandaron un mensaje en Twitter diciendo que la chule había puesto esta historia de Instagram refiriéndose a Luisito Comunica y como la chule tampoco mostró como que fuese un repost a otra cuenta, sino que lo mostró, literalmente descargó la imagen, luego lo subió ella como si fuera texto de la misma y lo subió a sus historias de Instagram, pues era obvio que cualquiera se iba a confundir, no? Nada más las personas que supieran quién es Cloquis, pues sabían básicamente qué era de ella, pero bueno, nada más para aclararlo, quiero dejar constancia de esto, así que pues bueno, sigamos con el video. Y bueno, 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 hola, ¿qué tal viejas chumasas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chismesitos bastante, bastante fresquitos. Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápido con las notas del día de hoy? Pues bien, empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre que hackearon el canal de Alfredo Valenzuela, no solamente el de él, sino que el de su novia Andrea también. Hackearon nada más un canal y también me parece el canal de su novia. Esto sucedió el día de ayer por la mañana, inclusive él mismo hizo un par de historias de Instagram en donde estuvo comentando esto, que para hacer un poquito de humor menciona que lo que más le molestó no fue que le hackearan el canal, sino que fue que lo despertaron tan temprano. Bueno, aparentemente es el mismo modus operandi que hemos estado viendo en los últimos meses que han hackeado a varios youtubers que primero te cambian el nombre del canal, la foto, y empiezan a hacer un directo de criptomonedas, ¿no? O de Bitcoin, mejor dicho, para ser específicos. Y bueno, básicamente fueron los mismos hackers que han estado hackeando a todos estos youtubers. Alfredo evidentemente va a poder recuperar su canal, pero de igual forma nos mostró cómo estos hackers, inclusive por el directo que hicieron, le metieron un strike y bueno, les cerraron el canal porque en cuestión de ese directo estaba considerado como estafa y les terminan cerrando el canal. Así que bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, ya pasando a este siguiente chisme, el cual es sobre qué se hizo tendencia el nombre de Andrea Legarreta el día de ayer por Twitter, básicamente porque medio la empezaron a afunar en la misma plataforma de Twitter. Esto porque, bueno, Andrea Legarreta es una conductora de televisión de aquí de México. En pleno programa en vivo empezó a hablar sobre el tema que ocurrió con esta Nat Campos. Y para sorpresa de muchos, pues empezó como a medio poner en duda la palabra de Nat. Y es que bueno, o sea, creo que todos tienen el derecho de poner en duda la palabra de cualquier persona. Ya sea porque no te pareció algo que dijo en sus argumentos o algo que a ti te suena raro, ¿no? Creo que cada quien es libre de pensar lo que quiera. Y esa es mi opinión. O sea, particularmente yo le creía a Nat Campos desde el primer momento. Su historia parecía bastante, bastante sólida. Pero bueno, Andrea Legarreta tuvo algunas dudas. Pero muchas personas le empezaron a criticar feministas más que nada diciendo que ¿Cómo es posible que tú siendo mujer pongas en duda la palabra, la palabra de otra mujer? Bueno, ahí ya es una radicalidad completa. O sea, todos ahora resulta que tenemos que pensar igual. Cielos, cielos. Así que bueno, esa es la tipo funa que empezaron a hacer el día de ayer a esta conductora de televisión, Andrea Legarreta, por el tema de Nat Campos. Pero bueno, ahora ya pasando a esta siguiente noticia y otra funa que salió el día de ayer por el video de Diana Estrada. A ver, les hago el video resumido y toda la historia que está pasando ahora mismo, ¿no? Todo resulta que ocurre cuando la señorita Diana Estrada subió un video el día de ayer en su canal de YouTube en donde menciona que ella también sufrió algún tipo de abuso. Chalalalala, ¿no? Esto en 2017 cuando fue a la premiación de los Elliot Awards aquí en la Ciudad de México. También estuvieron invitados otros youtubers. Pero menciona Diana que en un momento dado ella se emborrachó muchísimo y no supo en sí que ocurrió. Pero que estaba con un grupo de youtubers, para ser específicos con Goosegri y también con uno de sus amigos. Y sin embargo está acusando de haberle hecho algo en plena fiesta, ¿no? Y aquí es donde se me hace algo raro. O sea, literalmente dicha acción ocurrió en plena fiesta donde estaban todos los demás. Bueno, ella menciona que esto ocurrió porque ella nunca había tenido ningún tipo de relación de este estilo, que era completamente virgen. A lo que días después, más que nada al día siguiente, empezó a sentir un desgarre. Y ya días después ocurrió al médico. Y fue que medio se dio cuenta de que algo había ocurrido. Después Goosegri hizo un directo en donde respondió más que nada a Diana Estrada precisamente de esto. Ya que la misma lo estaba medio embarrando, diciendo que él era cómplice al no haber hecho nada. Ya que era su amigo quien había hecho esta acción. A lo que Goosegri responde que no es verdad. Que Diana Estrada estaba mintiendo absolutamente. Que ella sí le había creído a España y a Nat Campos. Pero que sin embargo a Diana no le puede creer porque al final de cuentas él estuvo ahí. Y lo único que ocurrió según Goosegri con su amigo fue que se besaron. Y ya hasta ahí no pasó nada. Y también después Goosegri en un par de historias de Instagram subió estas conversaciones. En donde Diana en un directo había contado precisamente esto. Y luego se hizo polémica por un video del propio Goosegri. En donde estaban comprobando la historia que estaba contando Diana. De que supuestamente el amigo se la había dado. Pero como lo dice Goosegri. En este mismo video el propio amigo está diciendo que se había sentado a Juanpa y al wherever. Cuando evidentemente no era verdad. Y que realmente todo lo que estaba diciendo el amigo era broma. Bueno aquí déjenme dudar. Permítanme dudar. También las conversaciones eso es lo que dice. Que Diana admitió que esto no era así. Que todo fue una broma. Que ella aceptó. Que efectivamente el comentario del amigo era broma en su video. A lo que después Diana Estrada dijo en un par de historias de Instagram. Que eso lo había dicho porque le estaba cayendo un ton de hate. Y que más iba a decir. Pero que él es igual de culero. Goosegri por haber permitido eso. Bueno si entramos ya en esos términos. En todo caso igual las personas que estaban igual en la propia fiesta. Y al ver que una persona estaba no en sus cinco sentidos. Y permitieron también eso. Pues ahí también entonces todos los que estaban en dicha fiesta son culpables. Pero bueno. A ver. Honestamente mi opinión de esto. No sé. Lo veo bastante bastante raro. La historia. Permítanme dudar. Pero creo que no voy a dar mi opinión en este tema. Lo único que sí. Es no para desacreditar toda la historia de Diana Estrada. Simplemente fue una contradicción que ella misma dijo en su video. Diciendo que ella nunca había tomado. Que ella era muy santita. Por lo cual nunca había tenido relaciones para darle peso más que nada a su argumento. Diciendo esto para darle peso a lo que iba a decir. Yo era una niña muy tranquila. Era muy santita. Era de casa. Era otro tipo de persona. Era virgen. No tomaba. No nada. Sin embargo. Minutos después. Literalmente. Ella menciona que sí había tomado. Medio andaba hasta el culo. Esa madre tenía algo. Y si yo hasta la fecha creo que ese alcohol estaba adulterado o algo así. Porque yo anteriormente he tomado muchas veces. Y nunca había olvidado lo que me ha pasado. O sea. Yo sé que ese día algo le echaron a mi trago. Porque fue como de que me acuerdo de algo. Y pum. De repente olvidé todo lo que... Entonces. ¿En qué quedamos? ¿A qué Diana creemos? ¿A la del principio? ¿O a la otra? Pero bueno. No es para desacreditar todo su mensaje. Porque. O sea. Puede ser que se haya confundido. Pero bueno. Es lo que hay en cuestión. Ustedes que piensan de... Ah. Bueno. Por cierto. También el amigo hizo un directo. Ya se me olvidaba. Hizo un directo. En donde el descarado dice que... Él estaba bien. Tenía la conciencia tranquila. Porque sabía que no había hecho nada. A ver colega. Te están acusando de algo dadísimo. A ver si te enteras. ¿Cómo respondes de esa forma? Penoso. ¿No? Igual Gusgrí por cierto borró su directo. No sé por qué. Creo que porque le estaba cayendo mucho hate. Pero bueno. Es lo que hay en cuestión. Respecto a este tema. Ahora. Ya pasando a esta siguiente y última nota. La cual es sobre Juan de Dios Pantoja. Y resulta ser que... Están acusando a Juan de Dios Pantoja. De haber mentido. En su pelea. Que tuvo con el acoxador. De TikTok. ¿No? ¿Esto por qué? Porque en cuestión. Hay una fotografía. Que este mismo acoxador. Se tomó hace años. Hace dos años aproximadamente. Porque vemos que Kimberly traía el cabello. De cuando grabó su video. De no sea celoso. Hace un año. Más o menos. Si un año y meses. Esto ya tiene tiempo. ¿Ok? Entonces pues empezaron a decir. Que realmente. Uy. Esto era mentira. Porque Kimberly ya se había tomado una fotografía. Con este acoxador. Y están diciendo que realmente este es un actor. A ver. Este hombre. Su papel de acoxador. Sí. Yo creo que sí es un actor. Comillas comillas. Lo que es. Es una persona que quiere llamar la atención. A toda costa. ¿Por qué? Lleva meses. 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 Queriendo llamar la atención. Con este tema del acoxador. Sabemos que no es un acoxador como tal. Porque hay ciertas actitudes. Que que las misen. Sin embargo. Sí que no es una persona que está al 100 de su cabecita. Porque ¿Quién va a hacer eso? O sea. Lleva meses con ese papel. Y no porque sea un actor. Sino porque es una persona que quiere llamar la atención. A cualquier costo. No es que sea un Joaquín Fénix. No. Es que quiere famita. Es por eso. Que si vemos en sus redes sociales. También tiene fotografías. Con otros actores. En aeropuerto. En la calle. En premios. ¿Por qué? No porque sea un actor. Sino porque básicamente es una persona que está al pendiente. De dónde están los famosos. Y de ahí salió igual la fotografía con Curly. Y ahora. ¿Me están diciendo que los golpes que tenía eran falsos? ¿Me están diciendo que la hospitalización de Juan de Dios Pantoja. Y la cirugía que le hicieron igual son falsos? Bueno. Puede ser que así sea. Pero al final de cuentas se terminaría demostrando. Y quedaría una cicatriz. Si es real esto. Cuando Juan de Dios Pantoja muestre cómo le quedó. ¿No? Ya es sola. Ya lo veremos. Pero al final de cuentas son los mismos de siempre. Los mismos haters que están queriendo insinuar que Juan de Dios Pantoja está haciendo esto para no quedar mal con lo de Kenia. El propio Juan de Dios Pantoja hizo unas historias de Instagram hablando de eso. Diciendo que sí. Que quien quiera cancelarlo que lo cancele. Que él sabe que hizo mal con ese tema. Pero bueno. Es lo que hay en cuestión. ¿Ustedes qué piensan de esto? Ya que chimas saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes. Ya que ustedes tienen opiniones importantes de todos estos chismes.